...dice Juan Pablo VI, en la Magia Inunciante, de esos textos que ya comenten, que lo tenéis ahí, el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan. Pues es que, si se escucha a los que enseñan... Bueno, como ya venimos haciendo hace varios años, siempre al principio del comienzo de los tiempos fuertes, en Adviento, en Cuaresma, en Pascua, intentamos acercarnos a los catequistas de la diócesis para presentarles un poco los materiales que puede haber en torno a esos tiempos fuertes, materiales de catequesis para niños, para adolescentes, jóvenes y adultos. Pero, al mismo tiempo, pretendemos que estas sesiones, diríamos, no sean solamente un recetario de materiales, sino que sean también una reflexión de los mismos catequistas sobre el momento, sea en el Adviento, la esperanza, como lo hablamos en noviembre, o en este momento, la conversión, etc. El propio tiempo de la Cuaresma, que sea algo, no llega a ser un retiro, pero sí una reflexión de los catequistas. Nos está creando la actitud que se pretende en la Cuaresma, porque, en el fondo, los cristianos estamos siempre siguiendo ese proceso de la conversión que se pretende de nosotros para seguir a Jesús. Crear en nosotros un corazón puro, un corazón abierto, un corazón grande para amar. Los cristianos tenemos la sensación de que hay que imitar a Jesús. La idea del seguimiento de Jesús es más profunda. Es que, gracias al Espíritu Santo que se nos ha dado, el Espíritu vive dentro de nosotros, y se nos ha dado la posibilidad de revivir, reinterpretar, la vida que vivió Jesús, pero vivida desde la propia originalidad de cada uno. Y eso, entonces, es seguimiento. Lo otro es imitación. Y, en ese sentido, la Cuaresma siempre es una llamada a una conversión al Espíritu, para revivir en nosotros, cada uno con su propia originalidad, lo que Jesús fue. Y otra de las cosas que nos ha salido, que son... Este tiempo, la Cuaresma, un tiempo privilegiado para nosotros, para cuidar nuestro corazón, para que nuestro corazón cada vez se parezca más al de Jesús. Nos podamos identificar tanto con el suyo, que podamos desechar de nuestra vida y de nuestro corazón aquello que no permite que él entre, que entre el prójimo, que entren los demás. Y los demás, para nosotros que somos catequistas, pues son esos niños, son esas familias, son esos adolescentes, son esos adultos. Pero también es cada persona a la que nosotros nos dirigimos, porque el catequista no solamente se refiere a su grupo, sino que se refiere a la Iglesia entera, especialmente en esta Iglesia particular de Valladolid, y también, ¿por qué no?, al mundo, porque estamos viviendo en este mundo concreto. Esta tarde he aludido yo a ese texto del Concilio Vaticano II, cuando, hablando del ateísmo contemporáneo, dice que las causas del ateísmo están en las mismas personas, pero que también deberíamos reflexionar sobre las causas que a veces somos nosotros mismos, de la irreligiosidad, la indiferencia o el ateísmo que hay en el mundo. Y, por tanto, nos invita, y yo creo que el sínodo de la nueva evangelización, por lo menos en los lineamenta, va en la misma línea, de que necesitamos en este momento hacer un trabajo de autocrítica de la Iglesia, para ver qué imagen de Dios, qué imagen de Iglesia estamos dando al mundo. Y si en el mundo hay una gran indiferencia, irreligiosidad, incluso momentos donde hay ataques, ¿hasta qué punto, dice el Concilio Vaticano, el ateísmo no es un fenómeno originario, sino que es un fenómeno, muchas veces, o generalmente derivado de? Y en ese sentido, tenemos que, sobre todo en cuaresma, preguntarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué imagen estamos dando de Dios? ¿Qué imagen estamos dando de Iglesia? Que vehicula, de alguna manera, la experiencia de Jesús para este mundo y la quiere transmitir en una nueva evangelización. Yo he aludido también en la charla hoy a Pablo VI, en la Evangelia Inunciante, el número 20, creo que es, o 41, donde habla, si la gente escucha hoy a los enseñantes, será porque son testigos, pero no porque sean enseñantes. Pero los lineamenta del sínodo van en la misma línea, pidiendo educadores testigos. Y es que, mucho antes que los materiales de catequesis y mucho antes que cualquier cosa, está el catequista y su propio testimonio de vida creyente. No de palabra creyente, sino de vida creyente. De tal manera que, hoy que hablamos de catequesis narrativa, la primera catequesis narrativa es la narración de la propia fe, no solamente de palabra, sino testimonial. Eso es lo fundamental. Y el resto se dará por añadidura. En este encuentro, Siempre Sabo nos prepara unos materiales, que son la recopilación de revistas, como Catequética, Homilética, Catequistas, y otros recursos que nos pueden ayudar para la catequesis de los niños, de los jóvenes. También para la celebración de los distintos domingos que nos acompañan en este tiempo de cuaresma. Son recursos que todos los años los catequistas, pues la verdad que los esperan con agradecimiento. Es verdad, la catequesis no es simplemente un recurso, una receta, sino que el recurso mejor es nuestra experiencia, el habernos encontrado con Jesús y el mostrárselo así. También entregamos este boletín que cada dos meses aproximadamente tiene nuestra delegación y en él siempre presentamos un poco lo que es la cuaresma con una editorial, etc. Mostramos el itinerario que tenemos en la delegación y sobre todo ese retiro que vamos a tener, el encuentro diocesano del catequista que va a tener en Laguna de Duero, el encuentro regional del catequista que va a tener en Salamanca, etc. Tenemos posibilidad de entrar en Facebook y tener relación con la delegación, así como los distintos correos y el blog de la delegación.